que lindo es Dios que lindo es Dios, aleluya oh mi alma te adora Señor Jesús mi alma adora Dios, aleluya aleluya, vemos en la, gloria a Dios, aleluya, que un hombre llamado el canal el canal, esa palabra como que no, el canal gloria a Dios, tenía dos mujeres, dice que había una mujer que se llamaba Ana y otra Penina y Penina pues tenía hijos, gloria a Dios le estoy pasando por encima la historia, eso se encuentra en el 1, 2, 1, 4, puede seguir siguiéndome mientras yo voy hablando de estos personajes de la Biblia y dice gloria a Dios en las palabras de Dios que esta mujer comenzó en la Penina comenzó como decirle tú no puedes tener hijos, como tratar de burlarse de ella gloria a Dios, aleluya tratar de como que te acusar gloria a Dios acusarla como diciendo tú no eres bendita porque Jehová no te ha dado ningún hijo gloria a Dios, aleluya porque eso era un privilegio en el tiempo de antes, gloria a Dios era una bendición gloria a Dios, entre más hijos era más bendición gloria a Dios gloria a Dios, hoy en día tenemos uno y dos y nos quejamos ¿verdad? porque en este tiempo está duro la cosa gloria a Dios gloria a Dios, pero en el tiempo de antes era una bienaventuranza tener muchos hijos gloria a Dios, y esta mujer tenía sus hijos a la y sus hijas gloria a Dios y cogía y llana, gloria a Dios, dice que su esposo el canaán dice que subía al monte a adorar a Dios iba, gloria a Dios, cada año a adorar a Dios, aleluya y de momento, ¿verdad? qué lindo Dios dice que subía a la casa de Jehová ¿verdad? yo digo el monte o en la casa de Jehová qué lindo, aleluya porque cuando tú vienes a la casa de Dios estás subiendo al monte gloria a Dios, porque cuando tú das rodillas tú dices Jehová, elévame gloria a Dios, aleluya esas alturas elévame, gloria a Dios, aleluya donde yo quiero que hay Jehová llegar a esa presencia que cuando, gloria a Dios, aleluya cuando nos dejamos los ojos dejamos los ángeles administradores oh, gloria a Dios, aleluya administrándonos oh, mi alma adora Dios, aleluya oh, yo he visto los ángeles mientras yo yo estoy orando a veces yo veo los ángeles paseándose de manera especial gloria a Dios una vez le pregunté a Dios, aleluya le dije, Dios mío qué es eso que da vueltas alrededor de mí porque veía una lucecita yo no sé cuánto entendí esa experiencia que como que da vueltas alrededor de uno le dije, Señor oh, Señor quiero saber qué es eso páralo gloria a Dios y se paró un ángel un arcángel porque tenía alas aleluya y dije, gracias Señor y empezó a dar vueltas nuevamente oh, gloria a Dios, aleluya por eso, gloria a Dios, aleluya tenemos ángeles alrededor de nosotros guiándonos ángeles guerreros y ángeles que suben y bajan diciendo, mira, mi hijo se portó mal gloria a Dios, aleluya dándoles gloria a Dios, aleluya las quejas a Dios o escribiendo todo lo que estamos haciendo durante todo el día gloria a Dios hacía sacrificio dice que daba a Peniñá su mujer todos sus y a sus hijos le daba el ángeles del sacrificio ¿verdad? y tanto que amaba decía que la amaba a Ana ¿verdad? y le daba su parte a Ana por esa parte era especial porque gloria a Dios, aleluya a Ana ¿verdad? y yo quiero enfocarme ¿verdad? porque la historia de Samuel es bastante larga pero yo quiero enfocarme ahí en esto ¿verdad? y de momento gloria a Dios, aleluya dice, ¿verdad? voy a empezar y dice que ella con armadura ella me imagino afligida de corazón Dios mío porque tú no me das un hijo gloria a Dios que yo he hecho ella tal vez se culpaba que yo he hecho para no coger gloria y no poder tener un hijo que yo he hecho o me imagino afligida ¿verdad? porque una mujer que no pueda tener el hijo gloria a Dios dice pero Dios mío si esta gente lo mata esta gente lo regala ¿por qué tú? ¿verdad? pero dice gloria a Dios aleluya dice la palabra que a veces no nos convienen cosas todo obra para vivir Dios sabe las cosas gloria a Dios Dios sabe que tal vez ese hijo que tú le estás pidiendo a Dios ¿verdad? ese hijo que tú le estás pidiendo a Dios tal vez no te va a convener gloria a Jesús tal vez Dios te lo da pero gloria a Dios aleluya vemos una mujer que se humilló delante de Dios gloria a Jesús esta mujer dice la palabra de Dios aleluya dice que se afligía o gloria a Dios que cogía y me imagino iba delante de Dios Dios mío señores aleluya pero sin nada más hablando con sus labios bueno